Las TIC ayudan a cumplir sueños. Wilder Agudelo, un joven pintor del Quindío que perfecciona su oficio gracias a la tecnología. El proyecto Ruta STEM que capacitará a 20 mil profesores del país. EducaTV, un programa de televisión infantil producido por los mismos niños. Pilar Quintero, una mujer que se desempeña con éxito en teletrabajo. Los primeros colombianos elegidos en Misión TIC 2022. Y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, 5 tips del Centro de Relevo para estudiar y trabajar en casa. Este domingo en Mastic Mejor País.